Bueno, lo primero, como siempre, mi agradecimiento a Tierras de Cerámica. Tierras de Cerámica, cuando empezó con este proyecto, pues parecía que iba a ser un poco algo quijotesco y en este momento entre todos vemos cómo va tomando forma. Mi agradecimiento, por supuesto, a la Televisión Pública de Castilla-La Mancha por adherirse, y no solo adherirse, sino por colaborar con imágenes, etc., a un proyecto en el que, de verdad, ha despertado en Talavera entusiasmo, que está, yo creo, contribuyendo a que la cerámica vuelva a ser lo que era, y junto con las acciones que las distintas instituciones estamos haciendo, concretamente yo del Ayuntamiento destacaría tres líneas muy importantes en las que estamos trabajando. La primera, la ruta de los murales, que poco a poco va tomando forma. En el 2018 tendremos ya, no solamente el mural de los pescadores, sino ya tendremos instalados otra serie de murales, y además lo bueno es que no se ha parado ahí, que seguimos y va a haber proyectos que dentro de poco podremos anunciar para ir completando una gran ruta de murales en Talavera de la Reina, ese como primer eje. El segundo eje, la promoción exterior de la cerámica. Creo que el nombramiento de Tomás Alía como embajador de la cerámica, una figura que de alguna manera hemos querido poner en el juego cerámico para poder promocionar la cerámica más allá de Talavera de la Reina y que ya empieza a dar sus frutos. Y la tercera, como no puede ser de otra manera, la propia conservación de lo que ya tenemos en Talavera, promoción, conservación y divulgación. Yo creo que todos estos ejes, insisto, con un proyecto que además tiene un valor importante porque sale, porque dimana de una asociación sin ánimo de lucro que lo que hace de alguna manera es ponernos las pilas a todas las instituciones y sobre todo ilusionar a una ciudad como Talavera de la Reina. Por eso quiero destacar que en este momento cuantas más adhesiones mejor que la adhesión de la Televisión Pública de Castilla-La Mancha creo que es muy importante para este proyecto y que entre todos lo vamos a conseguir. Gracias por ver el video.